¿Cuáles cosas a nivel migratorio se contemplan en estos primeros 100 días de Biden? Mira, hay una cosa y es que ellos han dicho en campaña, es una promesa de campaña y en estos últimos días ellos en sus intervenciones lo han mencionado, una reforma migratoria. Es importante entender que una reforma migratoria no es algo que ellos puedan hacer en sus primeros 100 días. Ellos pueden someter la reforma migratoria en sus primeros 100 días y esta reforma migratoria que abarcaría todavía no lo sabemos. No sabemos cuáles puntos van a estar dentro de esta reforma migratoria, pero es muy importante que estemos bien claros en esta parte. La reforma migratoria es algo que debe pasar por las cámaras y para que esto suceda no puede ser por el tiempo, no puede ser tan rápido. Cuando la prioridad ahora mismo no es la reforma migratoria, la prioridad, y eso lo han expresado ellos también, es la seguridad en el sentido salud, salud y estímulo económico. Aprovechar ahí que estamos en la parte migratoria. Yo ayer el comentario mío era una recopilación de propuestas que habían hecho durante la campaña y de temas que habían tratado los vinculados a los demócratas sobre todo. Biden había hecho propuesta de crear una comisión de no hacerlo unilateralmente, sino proponer una comisión tanto demócrata como republicano para ver el proceso. Habló de los niños que fueron separados de sus padres, habló de los dreamers, niños que se han criado, y de cerca de 11 millones de documentados que hay. Esas son cosas que él mencionó. ¿Qué cosas de esas, aunque como estamos dentro de la parte migratoria, aunque no sea lo principal, tú entiendes que ellos van a abordar y que desde el punto de vista de la conveniencia estadounidense, que como ellos se rigen, podría llevarse a cabo de manera positiva? Mira, todos esos puntos se pueden abordar y entendemos que sí. Lo que no se va a poder hacer por una orden ejecutiva es, vuelvo a regularizar los 11 mil y pico de inmigrantes, de indocumentados. 11 millones de indocumentados. Esa parte la abarcaría una reforma migratoria. Ahora, dentro de los primeros días que ellos han dicho que van a hacer, la división de padres y menores, esto es cuando entran a la frontera que lo detienen, entonces ponen los niños en un recinto y los adultos en los padres en otro recinto. Ellos van a quitar eso y esa parte sí la pueden hacer con una orden ejecutiva. No, perdón, Martina. Para que ahí mismo, como está en ese tema, porque que me crea, ¿se ha hecho algo parecido de esa magnitud una reforma migratoria que toque a cerca de 11 millones de indocumentados? Algo parecido. Sí, claro. Sí, claro. Nosotros trabajamos, por ejemplo, lo que fue la regularización de incluso hermanos de ciudadanos americanos que habían entrado de forma legal a Estados Unidos y habían, se habían quedado, habían acumulado presencia ilegal y eso fue la 2.45 hoy, la ley, que el ciudadano, el hermano ciudadano americano, que no es un pariente directo en cuanto al aspecto migratorio, los parientes directos son esposos, hijos, padres. Entonces abarcó esa parte y se regularizó muchísimas personas que habían estado dentro del territorio americano 2011 hasta el 2011, más o menos. Martina, históricamente, históricamente, ¿cuáles de los dos partidos han tenido políticas migratorias beneficiosas para la República Dominicana, demócratas o republicanos? Demócratas, definitivamente. ¿Los demócratas? Sin embargo, la propia naturaleza de los demócratas. Ah, ok. Siempre los demócratas son mucho más abiertos al tema migratorio, el nivel de lo conservador de los republicanos lo que hace es evitar que el inmigrante pueda... Exactamente. Los republicanos tienen la idea de que el inmigrante es una amenaza para ellos. Es correcto. Y los demócratas son más abiertos. Ahí la mayoría de líderes demócratas han sido inmigrantes. Hay un principio muy socorrido entre los... entre el ala más conservadora de los republicanos y es que establecen la imposibilidad de que se siembre legalidad sobre lo ilegal. Es decir, ellos no reconocen la posibilidad de que tú entres a su país y después te haga legal. Lo entienden más bien como un atentado y como un incentivo a que otros migren de modo ilegal a los Estados Unidos. Sí, mira, antes antes pudiéramos hablar año 92 si mal no recuerdo tú ibas con visa de turista dabas a luz dentro del territorio americano y la madre obtenía residencia hasta ese año me parece en 91 o 92 no trabajaba... voy a hacer un disclaimer de que no trabajaba el área de migración en ese momento para que no te comienzan a calcular gracias pero sí tú arrancaste joven déjalo ahí yo arranqué joven pero en esa época todavía no estaba trabajando estaba empezando el bachillerato gracias entonces la verdad es que yo soy conservadora yo me conservo muy bien está buena esa conservadora bueno entonces los republicanos cambiaron esa esa ley de que si usted da a luz en Estados Unidos al día de hoy la madre tiene su estatus migratorio tal cual nace ciudadano el niño que nació en territorio americano porque es constitucional pero no la madre le aplicarían para hacer un simil con lo que sucede con nosotros el yuc soli al niño en Estados Unidos le aplica le aplica porque nació en suelo norteamericano pero el yuc soli del niño no impacta vía el yuc sanguini a la madre a la madre que si sucediera a lo contrario lo que pasa es que eso ellos lo hicieron estratégicamente cuando estaban declarando la independencia si nace de que nace todo el que nace dentro del territorio americano es americano para lograr que todas esas personas ellos crearon eso diferencia de lo que pasa en República Dominicana que por el tema que teníamos el yuc soli sigue aquí establecido no yuc sanguini no aquí se ha quedado con el yuc sanguini justamente para evitar para evitar también para evitar eso de nosotros pero parte de la reforma parte del acuerdo que nuestro gobierno hizo con el gobierno en transición de Haití es que se va a ahora mismo el haitiano o el extranjero que nace en territorio dominicano tiene un certificado de nacimiento vivo entonces por ejemplo este este certificado que no lo declara dominicano automáticamente sino que no es dominicano nació vivo dentro de República Dominicana ese no es un acta de nacimiento como tal es una una declaración de nacimiento vivo de que ha nacido para que tú lo reconozca por ante Haití exactamente Haití no lo reconoce no reconocía ese esa certificación de nacimiento vivo de República Dominicana ahora si lo va a reconocer ahora con el acuerdo digo una espera que lo reconozca exacto con el acuerdo ahí están pidiendo la destitución de Jovenel Moïse exacto el presidente actual porque es un gobierno de transición encima de todo el problema que tenía Haití que no tiene registro civil la mayoría de Haití no están naciendo aquí entonces si no se reconocía eso yo no quiero imaginarme el problema el presidente dijo ayer que van a construir hospitales de aquel lado mira para mí siempre esa ha sido una una de las soluciones al problema haitiano porque yo no si mi problema como país es que tú vengas a mi país a usar mis recursos vamos a ayudarte a que tú los resuelvas sí hay una clase corrupta que no sí pero te voy a decir algo con toda la necesidad que tiene República Dominicana porque la parte internacional que derrocha tanto de recursos supuestamente en Haití que nunca se ve podrían utilizar Dominicana como tránsito como lo utilizaron para traer los alimentos en aquel momento la comunidad internacional podría traer esos recursos y ponerlos a ministrar yo estoy de acuerdo contigo tú recuerdas el terremoto haitiano claro totalmente todas las ayudas vinieron la mayoría de ayudas que vinieron por aire pasaron por tierra Dominicana claro porque nosotros no podemos continuar es lo que te digo esa ayuda si podrían venir aquí y utilizar cosas porque no utilizas Dominicana aunque nunca traer esos recursos para que Dominicana construya aunque nunca se dio la explicación nunca nosotros o una franja de la población nunca entendió por qué el presidente Leónel Fernández le donó una universidad y donde funciona el día de hoy no sé me dicen que es un potrero ahora eso porque recuérdate que Haití terminó de desaparecer en el 2010 mira por ejemplo que yo siempre he dicho pero de verdad ahora el director de inmigración dice que va a a multar a los empleadores que contraten personas indocumentadas lo primero que él no puede hacer eso lo primero que hay hay un error él tiene que hacerlo en conjunto con el ministerio de trabajo no que lo primero que hay un error el día eso es lo primero ahí lo que hay que controlar es la entrada irregular por las fronteras por otro lado tú no haces nada con multar pero espérate y por qué yo no le yo no pongo o sea es imposible señores aquí en República Dominicana el último conteo que hizo la Organización Internacional de las Migraciones solamente a los haitianos había más de 100 mil perdón a los venezolanos había más de 100 mil venezolanos indocumentados legal en el aspecto migratorio entonces tú vas a tener nada más venezolanos óyeme lo siguiente óyeme lo siguiente aquí hay muchos venezolanos en las calles vendiendo arepa dulce en los semáforos que nadie lo está empleando nadie verdad ahora aquí hay una población de venezolanos que pueden que puede ser que estén indocumentados fácilmente que están en el mundo de alimentos y bebidas trabajando en restaurantes formales entonces yo le quiero preguntar al director de migración si él va a hacer lo mismo usted va a multar a esos empresarios los va a multar cuando migración lo que debiese hacer con ese dato que Martina le está dando ah pero son 100 mil ah pero vamos vamos a hacer un censo de nuevo vamos a identificar esas personas y vamos a regularizar esas personas si van a permanecer aquí ahora si usted no va a permanecer aquí usted se va para Venezuela aquí se está hablando de una regularización todavía no sabemos si solamente va a ser para venezolanos o va a aplicar a todos los indocumentados que estén en el país no sabemos Gracias por ver el video.